¿Hasta dónde eres capaz de hacer una locura por la música? ¿Qué eres capaz de hacer por la música? ¿Hasta dónde llega tu pasión? Yo podría tener una banda así de no mucho éxito durante 15 años y hacer 8 discos, por ejemplo. Bueno, yo creo que lo acaba de decir muy bien Manu, es no dejar de tocar nunca. Condicionar un poco tu vida a la música, yo creo que ya es un, ¿cómo diría yo? No quiero decir sacrificio, no es un sacrificio. No es un sacrificio. O sea, yo diría... ¿Cómo montáis esto? O sea, no pensar en comprarme una casa en mi vida, intentar estirar el coche para no comprarme otro, no irme de vacaciones a tomar por culo porque no tengo pasta. O sea, te podría estar, claro, te podría estar nombrando miles de cosas que podría hacer cuando trabajaba y tenía pasta pero no lo disfrutaba la vida a lo que hago ahora. O sea, que es bajar un poco ese nivel pero a la vez levantarme todos los días diciendo, quiero... ¿Qué voy a hacer hoy? Quiero disfrutar esto. Me da igual, no... Ya haré otras cosas. O sea, y además España es muy bonita y te puedes ir de vacaciones al sur, al norte. ¿Qué te lo pasa? No hace falta irme por ahí. Con mi coche puedo tirar tranquilamente, no me hace falta tener lujos. Y no me hace falta comprarme una casa, poder vivir de alquiler toda mi vida. O sea, que... En el fondo, resumiendo, es... Que ya lo hacemos. Que ya lo hacemos. Que esa es nuestra vida. O sea, ¿qué haríamos por la música? Pues todo esto. Todo lo que estamos haciendo. Yo tengo una pregunta en mi cabeza pero no sé si es para la siguiente persona porque es un poco dura, tío. Pero... Bueno, igual hay que mojarse. Igual hay que mojarse un poco. Yo... Soy muy blandito, no es músico. Venga, ahí. Yo, con la movida esta que he pasado en París anoche... Perdón, con la historia esta que he pasado en París anoche me quedé pensando... Bueno, me he quedado muy rayado con eso. La verdad que llevo dormido muy mal esta noche y estoy muy... O sea, es que me parece una historia muy preocupante porque... Bueno, aparte, obviamente, toda la gente muerta y demás... Es algo que... O sea, ir a conciertos, ir a restaurantes es algo que hacemos todos constantemente. Entonces, cuando ya... Y París está que al lado. Entonces, es como que de alguna manera lo sientes muy cerca y... Y, no sé, Deftones, por ejemplo, tocan esta noche en esa sala y yo tenía en mente, a lo mejor, la posibilidad de ir. Que finalmente no he ido, ¿sabes? Pero es como que ya no es algo que está pasando. Lejos, está pasando cerca. Muy, muy cerca. Entonces, pensaba mucho en este grupo que tocó anoche, en Eagles of Death Metal... ¿Cómo lo estarán gestionando? Porque darte un concierto en tu vida y saber que porque esa gente te fue a ver a ti ese día han perdido la vida... Joder, es que ya sé que es muy duro decir todo esto, pero llevo todo el día con esa pregunta en la cabeza. O sea, ¿cómo podrías gestionarlo si esto te pasara a ti? O sea, quiero decir, ¿qué haces? ¿Te sentirías responsable? No, o sea, claramente no es tu culpa. Lógicamente, pero pienso por otra parte que es muy difícil como superar ese sentimiento, ¿no? O sea, como imagínate que estás tocando y porque tú estás ahí, esa gente ha venido a verte y da la casualidad que ese día pasa eso, ¿no? En Peljam hubo una avalancha en un concierto suyo y un montón de gente murió en Copenhague y desde entonces, en todos los conciertos, antes de los conciertos de Peljam, las pantallas ponen tener cuidado, no hacer avalanchas, que la gente no vaya por encima, no haga el rollo este de subirse los brazos... Y en cada bolo lo dicen. Y las normas de seguridad en los conciertos de Peljam han cambiado absolutamente. Y en todas las entrevistas que yo vi después de esa época estaban totalmente conmocionados. Es que es una movida, es que es una movida. ¿Qué pasa si hago así? Bueno, se me acaba de ocurrir una pregunta, pero fuera un poco de todo... Mejor, porque esta es una pregunta un poco... Fuera de todo esto. Precisamente, o sea, justo al lado estaba el estadio de fútbol, pero como estaba el presidente, medidas de seguridad a saco. No, no, bueno, pero sí, sí, pero claro, o sea, en un recinto cerrado, donde es súper fácil hacer este tipo de cosas, porque no hay nadie que diga, no, no, ahí no va a pasar nada, o sea, pero en el estadio sí que había toda la policía, todo tal, o sea, yo soy de los que piensan que la policía no debería estar directamente. Creo en las personas y no cuando pase este tipo de cosas pondría un policía en cada sitio, no porque al final entramos en un sector que no me gusta nada, que es el estar vigilado constantemente, él no puede hacer nada, en cualquier momento alguien puede pasar algo y no, no, o sea, pero a la vez creo en la seguridad, o sea, en la seguridad en el trabajo, en pues lo que sea, le puede dar un infarto a alguien en un concierto, no sé qué. ¿Qué medidas de seguridad, sabes? ¿Qué mínimas? En un recinto donde va a haber 600 a mil personas hay, porque en el estadio de fútbol las hay todas, hay una ambulancia seguro, hay policías, hay médicos, pero seguro, pero en un recinto con mil personas viendo un concierto las hay, yo diría que no, que va todo como muy justo, pero la policía la pagamos todos. Pero esto históricamente lo que ha pasado, bueno, esto ya está completamente fuera de lo que estamos hablando, pero... Estamos constantemente fuera de él. Sí, sí, sí. Lo que ha pasado es que la gente que va a conciertos no es problemática y la gente que va a partidos de fútbol sí, y por ese motivo cuando juega el Real Madrid tienen que coordonar la zona y parar el tráfico, mientras que si tocan los Rolling Stones no. Sí, pero cuando tocan los Rolling Stones en el Vicente Calderón no la lían como cuando hay un partido de fútbol, tío. O sea, no, porque el perfil de hincha es mucho más problemático y tal. Nosotros no lo pagamos nosotros. Toma, traca, traca, traca. Sí, sí, sí. Bueno... ¿Cuál es la pregunta más la siguiente? Eh... ¿Cómo? Eso hemos venido y tal. Eh... ¿Pero vas en ese govia? Eh... sí, claramente. Bueno, a veces me hace más de entrevistar, pero es que no lo sé. ¿Eres más de cochinillo o de cordero? Esa es la clase de pregunta que necesitamos. Sí, sí. Taупos. Esa es la clase de jueves. Gracias por ver el video.